¡Suscríbete al canal! Que la vida empiece ahora, que el mundo sea nuestro otra vez, que la gente ya no deje de cantar, que soñar. Que la vida empiece ahora, que el mundo sea nuestro por fin, que la gente ya no deje de conquistar, que querer ser. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!